En el vídeo de hoy voy a descubrir quién me conoce más, mi hermana Paula o mi hermana Lucía. Y para ello vamos a hacer el reto de la telepatía. Bueno chicos, para la primera ronda vamos a hacer con galletas y cereales. Bueno chicos, es que en realidad me gustan las dos, pero voy a elegir esta porque me gusta mucho, así que lo dejamos aquí y bueno, está aquí. Bueno, ya podéis mirar y a la de una, a la de dos y a la de tres cereales. Ah, ¿por qué, por qué? Porque cada vez que vas a desayunar te coges esto. ¿Por qué? Igualmente. Pues, ¡has ganado ninguna! ¡No! Yo siempre me como las galletas con leche. ¡Qué difícil! Sí, a lo mejor la leche me la como. Es que os ha preguntado qué es lo que más le gusta, no lo que desayuna. El desayuna es cereales, pero le gustan más las galletas. Yo estoy jugando marco. Bueno, siguiente ronda. Tengo tres cosas, el mando de la Play, la Nintendo y el teclado. Bueno, eso lo dejamos ahí porque es el teclado. Bueno, ¿qué prefiero? El mando de la Play, la Nintendo o el teclado. Bueno, yo en realidad, ¿qué está mirando? Me gustan los tres, pero voy a elegir este, así que ya podéis mirar. A ver, en tres, dos, uno, ya. La Play. Bueno, ¿y por qué me gusta la Play? Perdón, porque tengo el partido jugando a la Play. Sí, estoy jugando a la Play. Bueno, pues en realidad, a ver, ¡ha ganado ninguna! ¿Cuál es entonces? Hola, siempre juego con el teclado, o sea, con el ordenador. Marco, juegas con el teclado cuando no puedes jugar con la Play. ¿Eh? Cuando no puedes jugar a la Play, juegas a la Play. Me gusta, me gusta, me gusta más el ordenador que la Play. No, no, tío. Yo tampoco estoy de acuerdo en estas decisiones, Marco. Siguiente ronda. Bueno, en esta ronda tenemos un delfín de Threadsport con bolitas transparentes y en lo siguiente tenemos un Puppet de Unicornio, así que damos la vuelta. Bueno, yo prefiero de estos dos, voy a elegir este porque me gusta mucho, así que ya podéis mirar. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. Puppet. Vale. ¿Por qué prefieres el Puppet? Porque tú nunca juegas con el Tres O, siempre prefieres el Puppet. Vale. Bueno, en total ha ganado... ¡Los dos! ¡Vamos! Es que no sabía. Esta ronda me encanta porque tenemos unas rufles, o como se diga, de... Vamos de queso, vamos de queso, y unas Chetos Pandilla. Así que, dame la vuelta, chicas. Ah, voy a elegir este, ¿vale? Así que, dame la vuelta. En tres, dos, uno, ya. Tres, tres, tres. Vale, ¿y por qué? Porque son tus Puppet favoritos. Sí. Tengo que decir una cosa, ¿vale? ¡Ha ganado! ¡Ninguna! Sí. Sí. Paula, a mí me encanta, pero me encanta la cosa de la mesa. Pero se era mentiroso. Paula, había un paquete. Pero se era mentiroso. Había un paquete en la mesa de allí y me lo comí en un segundo. Pero que me dijo mentira. Es que mentira. Es que mentira. Pero mentira. Mentira. Marcos, un segundo. Mentira. Es que estoy aquí grabando y no puedo ni hablar. Marcos, eres un mentiroso, tío. Ha puesto una trampa. Aquí tengo que darle la razón a Lucía y a Paula. Porque a ti, di la verdad. Tú has elegido las Rufles para despistarlas. Porque tus patatas favoritas, ¿cuáles son? El chico. Entonces, ¿quién ha ganado? La Luz. ¡Me hagas trampa! Sí. Y bueno, en esta ronda tenéis que adivinar mi color favorito. Que hay muchos colorazos sin que darle la verdad. Bueno, mi color favorito es este. Es que se parece mucho. Sí. Pero es este. ¿Veis? El color. Así. Bueno, pues ya podéis ver, chicas. Ya podemos ver así. Vale. Tres, dos, uno. ¡Ya! Bueno, Lucía, ¿por qué has elegido el verde? Porque le gusta a papá y tú dijiste el otro día que te gustaba el verde. Y bueno, a ti, Paula, ¿por qué te gusta ese color? El rojo. He elegido el rojo. Es naranja. No, es el rojo. Es naranja. Paula, es el rojo. Es el rojo. No, ya no puedes cambiar. Pero es que yo quería elegir rojo. Ah. Bueno, es rojo. Bueno, es rojo. Bueno, bueno, es rojo. Venga. Porque el otro día se vamos mirando por el móvil y le dije, dimos cuando nos salga el que más se pulse y me dijo rojo-verde. Y le dije, no, tienes que elegir. Bueno, y me dice rojo. O sea que. Alguien. Bueno. Pues han ganado las dos porque me gustan los dos colores. Los machos. ¿Por qué me están apareciendo colores de repente? Bueno. Siguiente rojo. Vale. ¿Qué prefiero? ¿Agua o falta? Dale la vuelta. Bueno. A mí me gusta mucho. Bueno. Me gustan las dos. Así que voy a elegir este. Venga. Ya podéis mirar. En tres. Dos. Uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre que puedes. Bebes refrescos. Y encima. En la nevera hay pantas. Y tú te lo hagas. Y siempre yo lo bebo. Porque en la cena. Es una semana. Cuento, cuento. Como en las. Los refrescos. En la coca cola. La pantas. Entonces está arriba del todo. En la cena. Sobre todo siempre dice. Paula me puede estar en la pantas. Porque no llega Marco, ¿no? Y por eso que prefiero. Bueno Marco. ¿Quién ha ganado? Ha ganado. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Bueno. Siguiente rota. ¿Qué prefiero? ¿Bifrutas? ¿O? ¿Batidos de vainilla? Si quieres darle la vuelta. Bueno. Es que. Clarísimo. Ya puedes mirar. Tres. Dos. Uno. Ya. Bifrutas. Clarísimo. ¿Y por qué? Porque te encanta. En plan. Siempre. Siempre. Bueno. Hay que decir. Siempre. Pero que siempre. Siempre. Me lo llevo al colegio. Siempre. Bueno. Acaba de decir la respuesta. Y no se da cuenta. Me gusta mucho. ¿Quién ha ganado? Eh. Las dos. Ha ganado. Las dos. Las dos. Ha ganado. Las dos. Marco. Tengo que decir algo. Y si este batido fuera de fresa. En vez de vainilla. ¿Qué prefieres? De fresa. Vamos a por la siguiente ronda. Bueno. ¿Qué prefiero? Mmm. Boxeo. O. Pelota de fútbol. Sin que he dado la vuelta. Eh. No mire. Pero si no. Prefiero. Espérate. Eh. Bueno. Era así. Pero total. Venga. Venga. Así. Venga. Eh. Tres. Dos. Uno. Ya. Bueno. Se está apuntado a fútbol y todo. Bueno. ¿Por qué? Porque se está apuntado a fútbol y se lleva todo el día con la pelota. Además de que te regalaron eso, ¿cuántas veces la has cogido? Marco. Dos. Tres. Tres. Más o menos. Más o menos. Y la ganadora ha sido... Margot. Ninguna. Sí, venga. Sí, venga. Sí, dámelo. Sí, dámelo. Sí, dámelo. Mira aquí, Marco. Mira aquí, mira aquí. Pero ¿cómo vas a preferir el boxeo antes que el fútbol? Me gusta porque es como parate. Marco. Eléctrico está mintiendo muchísimo. Mira, mira, mira. No, no. Yo me voy. Yo también. Diego, ya he hecho un ajuste, un ajuste. Marco, te has quedado solo. Es que no me gusta más el boxeo que el fútbol. No sé yo, eh, qué decirte. Sí, me gusta más. Bueno, tengo que reconocer que mis hermanas me conocen un montón así que de venir. Ay, qué verdad, Marco, eh. Esto no me parece para nada justo. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Y si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.